Música 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 ¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Vamos en una aventura, vamos con todas las personas aquí en el bus, vamos para ¿Para dónde vamos? Hola, vamos para el aeropuerto y también a la Costa del Sol para el aeropuerto y después de la Costa del Sol les voy a mostrar señores todas las personas que van en este lugar en el bus, si ustedes lo vieron son los mismos artistas de... Sí, son diferentes Bueno van diferentes artistas señores de el día que fuimos allá a la barra de Santiago señores así que hoy no nos volvemos a meter no, 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 no así que señores nos vamos con todos somos Camilo y José Delgado en YouTube señores gran poder de Cristo Música 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 Pues y que andas haciendo les voy a contar Fíjense que vienen unos suscriptores que vienen de Estados Unidos y después de aquí vamos para allá y de allá vamos para acá así que miren, allá pueden ver el avión miren, allá pueden ver el avión va el avión con todos los poderes miren, oh, ahí va para arriba señores el pájaro de hierro así que aquí andamos señores en el aeropuerto internacional de El Salvador llevándoles buenos contenidos y pues gracias por estar con nosotros ya van a ver, quédense en esta aventura quédense con nosotros somos Camilo y José Delgado en YouTube señores así que qué lindo señores, qué lindo ¿Cuál es tu impresión estar aquí en El Salvador de nuevo? ¿Cómo se siente? Ah, contenta y me dije que está como que soñita Sí, ahí está la ofrenda, oye, que oye Oh, bueno, mirad que lo voy a apurar Es una chiquita, eh Hola señores, aquí vamos con todos los poderes señores ¿Mangos tiernos? Y eso que ahora llamamos ¿Cómo es? Mangos tiernos, eh Miren señores Aquí en el aeropuerto nos vendieron mango tiernos semillas, miren Oh, ahí está, ve ¿Cuántos los poderes señores? Para hacer la bolita ¿Cómo es? Aquí vamos con Don Kuzuko ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Gran poder de Cristo hijo Y entonces pues Ahí está señores Acaba de venir ya el suscriptor aquí lo viene en bulo y lo vinieron a traer señores ¡Ja, ja, ja! Ellos deben estar con corbata, eh señores Con corbata ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Ya casi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.